Muy buenas tardes. Mira por dónde estamos. Estamos con el King hacia las pozas del cobre. Mira. Vamos, King. Buscando el solecito y el entretenimiento de mi chico. A él le gusta mucho el campo y él es muy campestre, ¿dónde tú lo ves? Va por aquí y con 12 años que tiene. Con 12 años que tiene. Sí. Va súper contento al campo. Los olores, las plantas, el ir suelto, siguiendo el camino. A él le encanta. Salta las piedras, todas las cositas. Despacito, desde luego. Ya no es como antes, que iba siempre delante y corriendo. Pero bueno, no se le puede pedir más. Está hecho un rey. ¿A qué sí, King? Le tenía yo pendiente una visitita al campo. Y he dicho hoy. Pues venga. Hoy va a ser el día. Y aquí estamos. Vamos a ver dónde llegamos. Donde él tenga ganas. Tampoco vamos a forzar. Qué contento, mi niño, por el campo. Feliz. Bueno, y por aquí vamos. Con King. Por medio el campo. Camino hacia las pozas del cobre. No sé si vamos a llegar. Va lentito, ¿eh? Va tranquilo. Pero bueno, tranquilo también se llega. Lo que pasa es que se tarda más. No sé, pero no lo quiero forzar. Es decir, lo que él quiere. Cuando yo lo vea ya cansado. Pero vamos, ya no es... Antes él tiraba mucho para adelante. Y hoy muy tranquilito. ¿Cómo se le notan los 12 años ya a mi niño? Vamos. Él siempre antes delante. Y ahora mire. Bueno. Que los años no pasan en balde para nadie. Ni para mí. Ni para él. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, yo contento de poder seguir disfrutando de mi niño. De pasear por el campo con él. Y aprovechar el día. ¡Ay! Venga, King. Vamos, valiente. Bueno, despacito, despacito. Pero me ha subido la cuesta fuerte. Esta de arriba, para las pozas. Me la ha subido bien. Poquito a poco. Y tranquilito. Pero míralo, míralo. Míralo cómo va. ¿Ves? Ahí va, ahí va. No va a hacer todo dormir. Hay que hacer un poquito de ejercicio. Y eso también va a por mí. Porque no va a hacer todo dormir. Hay que hacer un poco de ejercicio. ¡Jum! ¡Qué guapo, mi King! ¡Qué valiente! ¡Ánimo, valiente! ¡Qué feliz! ¡Ay, val King! ¡Todo feliz! Cuando las sombritas, desde luego. ¡Mi niño! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Donde lo veis ahí, es todo un valiente, mi niño. Ya estamos llegando a la entrada al río. Pero él busca la sombra siempre. Él va buscando la sombrita. Por aquí. Por aquí. Venga. ¡Claro! ¡Míralo, míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que claro. Yo creo que es que tiene más calor de la cuenta. Bueno, ya estamos llegando a la entrada al río. Así que. ¡Vamos a llegar! Bueno, ya estamos por aquí. Por las piedrecitas estas. Previas al puente. Y mi King. Ahí viene. Ahí viene. Ese es el molino. Esa construcción. ¡Vamos, King! No te entretengas. No vaya a venir un perro. ¡Corre! Entra por aquí. Con las piedrecitas del palmo. Mira. Ahora se baja por aquí. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Claro! Y ya estamos en el río. Y ya estamos en el río. ¡Valiente el King! ¡Lo ha conseguido! ¡Anda! ¡Vamos! Así. Así. ¡Valiente el King! Y yo marcho atrás. Va a grabarlo. Yo también valiente. ¡Bien! Mira que contento. Que ya vamos a llegar al puente. Mira, mira. ¡Ya estamos en el puente! ¡Lo hemos conseguido, King! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gira! ¡Que lo hemos conseguido! ¡Anda! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Aguita para beber! ¡Anda! ¡Aguita del King! Bueno, aquí lo tenéis. En el puente del cobre. De los ríos de la miel. Marcando su territorio. ¡Claro que sí! Mi niño. Con 12 años. Y ha llegado allá donde muchos perros no llegan. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, King. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Ah, no! ¿Tú quieres seguir para adelante? Bueno. Eso me gusta. ¿Ves? Porque por aquí se está mucho más fresco ya, ¿eh? Cambia la cosa un montón. Por aquí se está mucho más fresquito. Ahí va el King. En el puente este que parece un puente de un Belén de estos que se ponen para Navidad. ¿Verdad? A mí siempre me ha gustado mucho. Sí, por aquí. Puentecito. Y el King. Anda. Mira qué bien. King. Toma. Aquí. Feliz, mi niño. ¿Sí? ¿Bajamos? Venga. Vamos a bajar. Vamos a bajar por aquí. Él me sigue allá donde yo voy. Vamos a bajar. Uy, qué de bellota hay aquí. Ya resbalan las bellotas. Ven. Por aquí, King. Claro. Yo también tengo que mirar por donde voy, pilla mía. Vamos. Vente. Ah, que él escucha el agua y dice que no. Él escucha el agua y dice, uff. Vente, King. Por aquí. Por aquí. Ven. Por aquí. Mira. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ven. Por aquí. Ay, mi niño, qué guapo, eh. Por escuchar el río y no le gusta. El King dice que no. Que el baño ya se lo ha dado. Y entonces se va otra vez para arriba. A seguir el camino. Bueno. Me parece bien. Si no quiere agua. Pues no vamos al agua. Pero ha visto como él manda. Él manda hasta en el campo. Así es, mi niño. Qué contento va. Y ya estamos en el río con el King. Aunque arriba. Para que no se moje mucho. ¿Verdad? Porque él no quiere mojarse. Tú no quieres mojarte. Que no. Tú no quieres mojar. Tú no quieres mojar. Ay. Pero aquí está. El perro más valiente del mundo. Con 12 años. En el entorno del río de la Miedo. Mi chico. Guapo. Bueno. Aquí lo tenéis al King. En el río de la Miedo. ¿Verdad? Metido aquí. Junto al río. Mirándolo fijamente. Porque no se fía mucho. De que yo lo vaya a meter. En el agua. Eso a él no le gusta. A él no le gusta que lo metan en el agua. Pero mira qué entorno más bonito. Tú. Es que de verdad. Yo por eso lo tengo. Aquí sí le he puesto la correa. Porque si no se me va corriendo para el camino para arriba. Bueno. Y aquí estoy yo también. En el río de la Miedo. Que tengáis buen día. Yo lo estoy teniendo. Estupendo. Aquí dando una vueltecita. Con el King. Claro. Valiente mi perro. Bueno. Bueno. Y ya nos vamos de vuelta. Porque yo no quiero tampoco darle mucha caña al King. Aquí lo tenéis. En lo alto de la roca. Como un león auténtico. Que es lo que es él. El rey de las pozas del cobre. Aquí está. Y yo contento de poder compartir con él un año más. Este paseíto. Bueno. 12 años. 12 años ya. Compartiendo la vida. Y que sean muchos más. ¿Verdad King? Que sean muchos más. Bueno. Yo también quiero salir con el puente de fondo. Hola. Ahí estoy. Y el puente. Venga. Lo dicho. Que tengáis buen domingo. Fíjate que domingo tengo yo. Inesperado. Buenísimo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!